Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a seguir con la historia, con este modo de un jugador de Ara History Untold. Recordemos que habíamos elegido a Simón Bolívar para llevar a cabo como la historia, por decirlo así en este caso de él. O sea, realmente lo de los líderes no es como que en verdad puedas desarrollar una historia de él, ¿no? Pero sí, como muchos juegos tipo, no sé, Civilization o así, los líderes tienen ciertas habilidades, ¿sí? Que según el líder que escojas, pues vas a tener algunas ventajas o desventajas con respecto a otras naciones, pero eso también depende de la estrategia que tú quieras plantear. Ahora, miren, les digo una cosa, Ara, a pesar de que si, como ya lo dije anteriormente, me lo regalaron el juego, Xbox me regaló la llave. Quiero dejar claro que en un principio, y vuelvo, lo había dicho que, por ejemplo, yo he jugado juegos como Age of Mythology o Age of Empires. Hay otro que se me olvida el nombre, que siempre me gustaron por esa característica de que tú mueves las unidades, de que las creas y todo eso, ¿no? Sí, no tanto como los turnos, como si lo ha sido los Civilization, por ejemplo. Pero realmente lo que he probado hasta el momento en Ara, me ha gustado. Miren, lo vi complejo en un principio, yo decía, Dios mío, qué interfaz tan llena de cosas. Porque sí, la interfaz tiene muchas cosas, pero a medida que vas aprendiendo y si no te saltas el tutorial, lo vas a ir entendiendo. Realmente vas a ir aprendiendo mucho de su manejo, del control, de las unidades, de eso me gusta mucho. Y siento que es muy práctico. A la final como que le agarras el ritmo. Entonces siento que hasta el momento le he agarrado el ritmo y me ha gustado. Y eso es lo que me ha atrapado en el juego. Me ha dado más ganas de jugar. Les puedo decir que realmente mi experiencia con otros juegos así similares no es muy agradable. Como que yo digo, por turnos, no. Pero me gusta mucho la visualización que tiene este juego. Me gusta mucho toda esta parte decolorida. Esta parte de ver los imperios, de ver cómo vas explorando, de ver cómo se va extendiendo a tu territorio. De ver cómo hay recursos especiales. De ver cómo cada cosa que haces tiene cierta importancia y valor. Y según lo que haces, el objetivo al que tú vayas, pues vas a encontrar, vas a tener que ir a buscar lo que necesitas. Y buscarlo ya sea con las investigaciones, con los recursos, con las unidades que creas, con la fundación de ciudades, con la expansión de tu territorio, con los acuerdos comerciales, etc. Eso es lo que me está gustando de ARA. He leído algunas ya reseñas de Steam. Positivas y negativas también. Creo que hay que seguirlo explorando para ver qué más experiencia nos deja el juego. Entonces, la última vez en que quedamos fundando... Ah, estamos todavía buscando la ciudad para fundar. ¿Cuál es la que queremos fundar? ¿Esta? Creo que sí está. Creo que está la que queremos fundar. Sí, sí, sí. Entonces, todavía están ahí caminando nuestros amiguitos. Lanceros a pie esperando. ¿Cómo que los lanceros a pie esperando? ¿Ya se crearon? Ah, no. Los otros lanceros. Vamos a darle a avanzar. Vamos a ver qué pasa. Primero se fabricó un festín. Los lanceros se han curado 10 puntos de salud. Pero veo que mis pobladores sí no se curan. Unidades inactivas. Has clic en el botón izquierdo para ver las unidades inactivas. Por el momento vamos a esperar. Bueno, confiando en que a nuestros pobladores nadie más los va a atacar. Fila de fabricación está vacía. Entonces vamos a fabricar algo más. Creación de obras maestras. Produciendo la cola, fabricación está vacía. Escribiendo una receta para añadirle a la cola. O sea, puedo elegir, por ejemplo, hacer una joyería. Una joyería. Para usarla como amenidad. O para fabricar carta de crédito. O más festines. Para, 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 para. Ah, no, ese solo sirve para amenidad. Tengo uno nomás. ¿Y de este? Tres. Uy, tengo tres. Pero creamos otro festín. Siento que vale la pena crear un festín. ¿Qué tiene de malo? Nada. ¿Qué es esto de calabozo? Ah, calabozo se llama la otra, como la otra ciudad, ¿no? Pensé que era como una... Ah, mire, aquí podemos colocar lo de las vides. Construye una mejora de granja para aumentar la tasa de recolección de uva de comida. No, no entendí, no entendí. Espere, espere, tranquilos. A ver, vamos a crear una granja donde están las vides para recolectar dichas vides, ¿cierto? Así como estamos recolectando aquí el maíz. Entonces vamos a colocar una granja, dice ahí. ¿O mejora de campamento de caza, campamento maderero? No, no, no. Granja. La mejoramos, ¿cierto? ¿Y aquí qué podemos hacer? Acá sí nos da la opción de crear lo que queremos. Bueno, ¿y aquí qué? Progreso. Ah, sí está hasta ahora creando, ¿no? En el mar de Berín ya puedo crear algo para la red de pesca. Claro, mire, ya puedo crear la red de pesca. La vamos a dejar creando. Y aquí en Caracas, ¿qué más hacemos? Estas son mejoras. Podemos crear una mejora. O crear algo nuevo, ¿cierto? Una granja mejorada. Un taller, una tienda de cerámica. Una vivienda. ¿Esto es qué? Un taller. Una granja. Un gran hogar. Vamos a crear la tienda de cerámica, ¿no? Crear una tienda de cerámica. Ahí nos está diciendo los turnos, ¿no? Volvamos al mapa. Continuemos. Bueno, ya logramos la investigación. Herbología, que nos va a permitir crear medicina herbal. Vamos a poder crear una construcción que se llama bótica. La bótica era básicamente antes lo que era una farmacia, ¿no? Incluso se les llegó a conocer así por mucho tiempo, tengo entendido. El aceite comestible, chévere. Y las hojas de té. Vamos a poder recolectarlas. Interesante. ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos a la siguiente era o elegimos la otra tecnología? Por el momento, como estamos jugando en modo fácil, creo que quiero aprender la otra tecnología, que es la de fermentación. No da muchas cosas, pero podría servir para más adelante. Elijámosla. Y ahora vamos con nuestros arqueros que ya están en reserva. Ahora los vamos a colocar aquí. Y los vamos a formar en escuadrón. Los vamos a desplegar en Caracas. Dejémoslos allá en Caracas. Y a estas unidades dejémoslas que vayan hasta la otra ciudad que estamos fundando o que los movemos. O que ustedes piensan. Que se muevan. Y acompañen a nuestros amigos allá en la ciudad que van a fundar. Es acá, ¿no? Y venga, ¿y dónde está nuestro explorador? Está andando por ahí como todo fresco, ¿no? ¿O lo matarían? ¡Ay, Dios mío! Nuestro explorador. ¿Dónde está? Es este, ¿no? Ah, sí, está fresco en Palmira porque ellos son amigos nuestros, ¿no? Por el momento. Por el momento. ¿Sería bueno crear otras unidades? No sé qué pensar. ¿Sería bueno cómo crear otras unidades? Ah, pero no, ya tengo todo en fila. Ya tengo todo ocupado. Vamos a ver qué sigue. Bueno, todavía se están creando estos nuevos edificios. Aunque me sale aquí la opción de arqueros. Ya comenzó a reclutar tropas. Excelente. Arqueros. Lanceros a pie. Pobladores. Listo. Por el momento está bien, ¿no? Todo. Nuevo evento. Día de fiesta. Un evento para resolver. A ver. En tu escritorio hay un paquete finamente decorado con un pergamino adjunto de parte de un líder tribal. El mensaje dice. Invitamos a tu pueblo a asistir al festival de la cosecha de nuestra tribu. Si decides participar, por favor distribuye la información en este pergamino que explica nuestros usos y costumbres para la celebración. Ok. A ver. ¿En qué estaba basado este evento? Historia. En el mundo medieval, los eventos sociales importantes solían tener normas de etiqueta que eran requisito para todos los asistentes. Las personas debían enterarse de estas reglas por vía oral, reproduciendo tradiciones que se heredaban en cada generación o por invitación. Muchos temas comunes para esto eran la higiene, los temas de conversación apropiados, el atuendo, la organización, etc. Sí, tiene lógica. Bueno, podemos elegir rechazar la oferta. Lo que afectaría nuestra relación con la tribu. Yo ahorita no quiero ir mal con ninguna tribu. Entonces está la de aceptar e distribuir la información que me afecta. En 7% de la producción en todas las ciudades por 10 turnos es poquito. 7% más 15 de piel es más una relación. Vamos a elegir esta. A ver qué tanto nos afecta. Vamos a darle y se crea una cuerda, ¿no? Esa tribu y resaína dónde viven. Ah, son por aquí cercanos. Sí, es mejor tenerlos de amigos. ¡Listo! Creo que hemos fundado la ciudad. Bueno, hay que tener varias cosas en común. En cuenta, perdón. Explórala en carta. A medida que continúas en tu camino hacia la grandeza, puedes profundizar en el mundo y la terminología de Ara. Si haces clic izquierdo en los términos dorados como tecnología, por ejemplo aquí. ¿Qué dice acá? En mayúscula, más clic en los íconos de recursos como comida o presionando el botón de encarta ubicado arriba de la derecha en la pantalla. Ahora, dice explorarla en carta. Vamos a explorarla en carta tal y como nos dicen ahí. Vamos a hacerle caso. Abrir. ¿Cómo aumentar el límite máximo de ciudades? El límite de la ciudad determina cuántas ciudades puedes tener. Tu tipo de gobierno y las mejoras de la ciudad influyen en este límite. Para poder expandirte a más ciudades, cambia tu tipo de gobierno o construye una mejora, como el palacio, que permite aumentar el límite de ciudades. Ya entendí. Y en este momento, ¿cómo sé cuál es mi límite de ciudades? Ah, aquí creo que dice. No, esto es las fuerzas militares, pero hay mi límite de ciudades. Este. Puedo hacer tres ciudades. Si actualmente tengo, dos. Listo. ¿Qué más debería hacer? Aumentar el máximo de ciudades. Bueno, construir mejora. Construir mejora como el palacio. Veamos a ver. Primero, fundaste la ciudad de Barquisímeto y ganaste una de prosperidad, ¿sí? ¿Qué más? Parece que el Imperio de Palmira se interpuso en el camino de la expansión a tu nación. Por su transgresión, desbloqueaste el casus belli de la guerra de expansión. Ay, pero ¿no se supone que somos amigos, señores de la guerra de señores de Palmira? Ay, a ver. Primero resolvamos esto. Ya. Se completó la construcción de una nueva sala de reuniones. ¿Dónde? Ah, pues allá en la ciudad que se creó, ¿no? O sea, poner de una vez a crear algún material o algo. O sea, crear. Ah, y seleccionamos un proyecto. Aunque, ¿qué es esto que me sale aquí? Depósito de cobre. De una vez podemos crear algo ahí en el depósito. Estamos sobre el depósito. Y la maná de bisontes de una vez podemos aprovechar y crear allá un campamento de caza, que es el más recomendado. Me parece bien. Volvamos al mapa. ¿Qué más debemos resolver? Listo, ya. Pobladores se curó a diez. Ah, ya se curaron los pobladores. Unidades inactivas. Unidades inactivas. Bueno, a ver. Bueno, primero miremos qué pasa con esto, lo del Imperio Palmira. ¿Qué es eso de lo que dice ahí? Casus, yo no sé qué. ¿Belis? ¿Casus Belis? Esto, consulta y administra tus relaciones diplomáticas. Ah, eso tiene que ver con eso, ¿sí? ¿Afecto en algo? A ver. Pues dice que son amigables. El límite de la ciudad determina cuántas ciudades puedes tener. ¿O este tipo de gobierno en la mejora de la ciudad influye en este límite? Para poder expandir temas ciudades, cambia tu tipo de gobierno. Eso yo lo tengo claro. Pero quiero ver qué pasa con la señora Casus Belis. ¿Todo está bien con ellos? ¿Ofrecieron un regalo? ¿Qué le puedo ofrecer? Ofrecéramosle una joyería. Vamos a dárselas. Vamos a darle dos joyitas. Para que vea que soy amigo de ella. Y le voy a dar adiós. ¿Ya? ¿Todo está bien entonces por el momento? Esto es consulta, administra, obras maestras, conjuntos de obras maestras, gran hogar, espacio vacío. No puedo todavía colocar nada en las obras maestras. Administra el inventario. Tengo todo este regalo de vainas. Administra tu cola de fabricación. Todas están en progreso. Creo que está claro que todas están creando algo. Creo que aquí ya podemos agregar la lana. La seda, perdón. Y con eso vamos a mejorar la producción. Aquí, ¿por qué podemos agregar para mejorar la producción? Ah, la comida. Claro, eso mejora la producción. Hay que tener mucho cuidado. Es que no se nos agote. ¿Qué más hay pendiente? Ah, crear la gran pirámide. Todavía nos faltan dos herramientas de piedra. Siete cuerdas. Y las macetas de cerámica. Pues bueno, ¿qué más se puede hacer? Nada. Ahora, dice que aumenta el máximo de ciudades. Ok, pero necesito crear ciudadanos. Necesito. Necesito hacer ciudadanos. Vamos a crear ciudadanos. Los vamos a poner como pendientes ahorita. No, no, no. ¿Dónde está lo de ciudadanos? ¿Ciudadanos? ¿Vivienda? ¿Será en vivienda? No. No, pero para pobladores. O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde era que yo creaba soldados? Sí, aquí. Debe ser porque tengo en cola desarrollo esos otros. Bueno, por el momento veámoslo así. Nuevo evento. Los fundadores de la ciudad más nueva de tu nación buscan tu consejo. Ok. Esperan construir los cimientos de la ciudad sobre un principio rector que marque su destino. Casi literalmente. Los constructores esperan tus instrucciones. ¿Qué palabra tallarán en la piedra angular de la sala de reuniones? Ok. Las piedras angulares se han utilizado durante miles de años sirviendo tanto para fines estructurales como simbólicos. Podemos elegir tradición y nos dan 15 de ciudad conocimiento, honor, 15 de ciudad felicidad o victoria, 15 de ciudad seguridad. Elijamos conocimiento. ¿Qué pasó? ¿Cómo que unidades inactivas? Ah, pero mis soldaditos. Dejémoslos esperando ahí. Sigamos. Fuerza, unidades inactivas. ¿Y qué dice acá? ¿Descubriste una mejora de otra nación? Haz clic en el estandarte del primer punto de contacto para salvar a su líder. ¿K? ¿Esto? Una nueva potencia surge en el mundo. Ah, ok. Y nos encontramos con otra nación. ¿Qué son? George Washington de Estados Unidos. Bueno, pues entonces, buen encuentro, démosle. Y vamos a ofrecerle un regalo. Ah, juepucha, yo casi no tengo más regalos ahorita. Vamos a darle una de joyería. No, mentiras. Cerámica, pero es que la necesito. Si le damos un festín. Uy, es 15 de relación. Claro, démosle un festín. Adiós. Con eso ya vamos a ser amiguis. ¿Qué más hay aquí? Unidades inactivas. Que se mantenga ahí, ¿no? ¿Qué más? El Imperio de Primera rechazó tu regalo. Los artículos de regalo se agregaron de nuevo a tu inventario. ¿Pero por qué? Si somos amiguis. Éramos amiguis, ¿no? ¿Y ahora? ¿Gestionar fronteras? ¿Eso cómo es? Ah, ya entendí. No, no, no. No, por el momento no. Dejemos todo tranqui entre ellos y yo. Pero si ellos tienen unas fronteritas aquí que alcanzan a afectar mi imperio. Tan chévere como se ven las ciudades. Las ciudades todas chiquis ahí. ¿Qué más? Dejemos los quietos acá ellos. Y sigamos. Hay varias opciones de superposición que te permiten personalizar la visibilidad y la información de tu pantalla. Obtén detalles de que necesitas al instante incluir los rendimientos de las fronteras y mucho más. ¿Aquí? Con este botón. Ah, puedo elegir ver, por ejemplo, si ver bordes. Si ver religiones. Ahí voy, pucha. ¿Qué hice? Ver qué más. Fuerzas militares. Ver recursos. O sea, ¿ya no se ven o sí se ven? No entiendo. Pues ahí yo los estoy viendo. Los banners de recursos. No estoy entendiendo. Mejoras. Producciones. Esperen, este sí me salió algo. Ah, lo que se puede producir en esa zona, ¿sí? Bueno. Ok, el de mejoras. No está nada. Y el de recursos. Tampoco. Bueno, ¿cómo vamos entonces aquí con nuestros amigos? Con George. Ay, Dios mío. Con Xenovia ahora vamos a hacer... Estamos neutrales. Ya no somos amiguis. Me preocupa, me preocupa. Veamos la cola de producción. Mamá. ¿Esto qué es? ¿Estados Unidos también rechazó mi regalo? Dicen que requieren un enfoque más mesurado. ¿Mesurado? O sea, que en vez de un festín es algo más sencillo lo que quieren. Entonces hagamos... ¿Qué le enviamos entonces a don George? Ah, ya no puedo enviarle nada porque en este turno fue cuando el rechazó, ¿no? Un nuevo bioma. He descubierto un nuevo bioma. Matorral. Cerófilo. Y he creado una nueva cuerda. Sigamos. Ya, ahora sí, investigación completa de fermentación. Y ahora sí, vamos a la siguiente era. Bueno, pues vamos a llegar a la siguiente era, ¿no? Con esta ya avanzamos. Con la fundición de bronce. Otra forma de ganar prestigio es construir grandes triunfos. Estructuras increíbles hechas a lo largo de la historia que dan cambio al destino de las naciones. Cada triunfo requiere un uso de todas las zonas de una región. Y suelen tener costos de producción únicos que requieren bienes y recursos, pero valen la pena. Tanto por el prestigio como por las habilidades especiales que otorgan. Examina la lista de triunfos en la lista de proyectos de una de tus ciudades. Ok. Bueno, aquí las cosas siguen mal con ellos. Objetivos asumo que es este, ¿no? El de la gran pirámide. Voy más lento con eso. Con eso. Con eso de la cuerda, las macetas. Pero bueno. Ahí vamos. Triunfos. Pero, ¿qué? Ya los vi, ¿no? ¿No son esos? ¿Qué hice acá? Inactivo. Inactivo, ¿quién? Ah, los de fabricación. Mostrar todos los artículos. Gran hogar. ¿Qué más puedo hacer? Guías tutoriales. Ahí estoy investigando. Una edad de oro terminados. Piden el botón izquierdo para... Bueno, ya. Pues ya. Tu relación con el imperio. Cambio de amigable a neutral. Venga. Intentemos de nuevo cómo... Cómo ofrecerle un regalo. Venga. Venga. Todo bien. Vamos a hacer un festín. Porque yo creo que a usted sí le gustan los festines. Entonces vamos a hacer uno. Listo. Adiósito. Listo. ¿Qué sigue acá? Se completó la construcción de una nueva granja. Bien. Excelente. Me encanta. Con esta vamos a crear uvitas. Uvitas. Uvitas para hacer vinito. Y también se crea comida, ¿no? Ah, no. El camino que elegimos fue uvas. Pero si yo lo cambio acá, crea comida, ¿no? Pero las uvas nos sirven para... Crear vino. Entonces no. Dejémoslo. Dejémoslo. Nos puede servir más adelante. Como ya tenemos la granja... ¿Qué más creamos acá? Tenemos. Creo que tenemos granja 2, campamento maderero y granja 3. ¿Qué más hacemos? Estos son mejoras, no proyectos. ¿O sí? ¿Es un campamento maderero pero mejorado? ¿Es lo que yo tengo entendido? ¿O cómo es esta vaina? Porque yo podía elegir el que ya tengo. Y... Actualizar. ¿Qué es actualizar? Para pasarlo al siguiente nivel. Pero necesito 5 herramientas de metal. O sea, da igual. Eh... No. Vamos a colocar... Bótica. Dice... Creo que esos ayudan a aumentarlo en la ciudad, ¿no? Sí, ayudan a aumentar los límites de ciudad máximo. Entonces... Bueno, creo, ¿no? No estoy diciendo que sea así. Mejoras, triunfos, especialistas. Esto es lo que tengo que hacer. Habitantes. Debería crear habitantes para ir a construir otra ciudad. Unidades. Proyectos especiales. Todo. Y aparte de eso vamos a crear un... Pues tenemos el vino. Creemos la fosa de fermentación, ¿no les parece? Si tenemos allá el vino, pues ¿por qué no hacemos la fosa? Ah, pero estamos construyendo gente, ciudadanos. Entonces volvamos al mapa. ¿Qué más? Tu gente, un nuevo evento. Dice... No podrá alcanzar su máximo potencial si no puede contar con sus habitantes. Los ciudadanos, sus sueños y sus esfuerzos son primordiales para el progreso. Tu misión es clara. Forjar una nación y lograr la prosperidad de tu gente. Dice... Llega a una población de 10.000. Yo no sé todavía bien dónde se ve la población. Alcanza 10.000 de población. Has llegado a 2.065 población en este acto. Ok. Tu nación no podrá alcanzar su máximo potencial si no puedes contar con sus habitantes. La antigua ciudad de Ur fue un importante centro comercial y cultural de Mesopotamia durante más de 3.000 años. Se especula que en el apoyo de su poder alrededor del año 2000, antes de la era cristiana, fue la ciudad más grande del mundo. Ese es otro objetivo que nos acaban de colocar. 10.000 de población. ¿Dónde veo ese bendito icono de la población? Eso yo todavía no lo veo. Yo no lo entiendo dónde se puede ver la población. ¿Sí me entienden? Eso yo todavía no lo tengo muy claro. Porque, por ejemplo, aquí es donde consulta al ministro de mi gobierno y ahí me salen los límites de ciudad. Tengo 3. Máximo puedo hacer 3. Y tasa impositiva, los impuestos. No voy a colocar todavía impuestos. Religión. Modelos de excelencia. Regiones. Consejeros. Pero, ¿dónde está la bendita población? O sea, yo cómo sé cuánta gente tengo acá. En mi pueblito. No, no lo sé. No lo sé. No he sabido cómo se sabe eso de la población. Ah, esperen. Aquí. No. ¿Esto son los qué? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé lo de la parte de los pobladores? O sea, cómo sé cuánta gente hay en mis ciudades. A ver, siempre le doy aquí en Caracas, como donde me dice, por ejemplo, la población. A ver. Ah, miren, aquí. 1.712. Ya entiendo. Bien. Ya entendí. Vamos al mapa. Vamos a... Dejar las unidades quieticas y sigamos. Unidades inactivas. ¿Qué dice acá? Acuerdo comercial de Estados Unidos decía... ¿Qué consideres esta oferta? Estados Unidos nos mandó una oferta. A ver qué nos envía Estados Unidos de América, que por lo general no hace ofertas. Espera, es que le hagamos las ofertas. Veamos a ver. Un acuerdo comercial de recursos y mercancías específicos se intercambiará entre ambas naciones y se entregará a tiempo dependiendo del esfuerzo que van a hacer tus comerciantes. A ver, aceptar. Pero, ¿y qué? ¿Cuál es el acuerdo comercial? Bueno. Y Palmira rechazó mi regalo otra vez. Venga, de verdad. ¿A usted no le gusta nada? ¿Ya no vamos a ser amiguis? Eso me preocupa. Eso me preocupa. ¡Joder, madre! ¿Qué dice acá? Estos son como las relaciones que actualmente tenemos. Siguiente turno. Hagámosle. ¿Qué se ha creado? Más cuerda. Un nuevo bioma, que es la sabana. Qué chévere lo de los biomas, me parece increíble. Ahora, con Estados Unidos somos amiguis, somos cercanos. Vamos a ver el acuerdo comercial que tenemos con ellos. Entonces, intercambios activos. ¿Esos son los que tengo con la otra nación? Ah, yo solo tengo cuatro comerciantes disponibles y los estoy usando todos con la gente de Palmira. ¡Joder, madre! En este caso, ¿qué hacemos? No, pues dejemos el acuerdo comercial, pero no activemos nada todavía del acuerdo comercial. ¿Qué relación con Estados Unidos? ¿Jorgería, unificación por consumo activado en Caracas durante 10 segundos? ¿Cómo es eso? Ah, de nuevo se reactivó las amenidades. ¿Puedo agregar otra amenidad? Vamos a agregar esta amenidad. Bien, me parece bien. Y en la otra ciudad que fundamos, también se pueden colocar amenidades. Claro que sí, miren. Joyería. Bien, volvamos al mapa. Unidades. Siguiente turno. Relación cambió. Relación con Estados Unidos cambió de confianza a amigable. No entiendo. O sea, ¿ya no somos amiguis? ¿Qué hacemos? Es que no puedo romper el otro acuerdo comercial. O sea, si lo rompo, ¿qué pasa? Ah, ya. Puedo elegir aquí con ellos. Intercambiar el algodón que con el otro no era. Y ya. Adiós. Y joyería bonificación por consumo activado en bar. Ah, sí, ya. Bueno. Ya casi vamos a lograr lo que queremos. A ver, fabricación finalizada. Un festín. ¿Qué? ¿Cómo que con Estados Unidos somos adversarios? Pero yo no les hice nada, carajo. Ah, estos manes, hermano. Hombre. Venga, recíbame la joyita. Es que yo no quiero pelear. Unidades inactivas. ¿Te denunciaron? ¿Quién me denunció? ¿Quién me denunció? Me funaron entre naciones. Dice, Estados Unidos te denunció. La relación entre ustedes es tan dañada. Dice. ¡Ay, hijo de pucha! Leí pasar a la siguiente turno y no me di ni cuenta. ¿Qué más se hizo? Fabricación finalizada. Descubrí un depósito de suministros. ¿Dónde? ¿Aquí? Pues, amigo, te mando allá. Espera. ¿Cómo es? Así. Se completó la construcción de una nueva red de pesca. Ya tenemos para agarrar las ballenitas. Es lo que tengo entendido. Y puedo elegir entre recoger aceite o entre recoger sal. No, pues hagámosle a la sal. Y después podemos agregar algo que se llama cebo. Ok. ¿Qué puedo sacar de la otra zona marítima? ¿Otra con una red de pesca? ¿Será que de ahí podemos agarrar algo más? Ah, pues sí. Porque la otra es porque tiene el recurso especial que son las ballenas. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Y esta, esta si va, ¿por qué no? Ah, porque están, está, aquí es donde se están creando los, las personas, ¿no? ¿Y por qué no me sale? ¡Ay, de Dios mío! La madera. Va a tocar crear un campamento maderero aquí. Porque lo estoy viendo como complicado la parte de la madera. Se me está agotando muy fácil la madera. No estoy viendo como progresó en esa parte. O sea, en este momento tengo 23 de madera. Unidades inactivas. Tenemos esta quieta. Esta quieta. Nuevo evento, la puerta del progreso, veamos. Recibe su mensaje de un líder extranjero que está construyendo una magnífica puerta para proteger una de sus ciudades principales. Debido a la complejidad de diseño, van a necesitar una gran cantidad de materiales, aunque normalmente saben ingeniárselas solos. Esta vez te buscan confiando en que sabrás valorar la necesidad de levantar esas murallas tan esplendorosas como resistentes. Historia. La puerta de Ishtar, construida en el siglo VI, antes de la era cristiana, con ladrillos de cobalto, era por donde pasaban todos los visitantes que llegaban a la famosa ciudad de Babilonia. Este monumento se encontraba decorado con dragones y toros y luego de permanecer oculto por siglos tras la caída de la ciudad fue redescubrito en el siglo XX. Entonces, si proporcionamos materiales, damos 100 de materiales y mejora nuestra relación con el Imperio de Palmira. Si la rechazamos, afecta... No, yo no voy a afectar mi relación con esta gente. Vamos a darle 100 de materiales ahí porque somos amiguis y mejoremos nuestra relación con ellos. Estados Unidos rechazó mi regalo, pues que se jodan. Yo ya no les voy a rogar, pero que no vengan a atacarme porque si no, yo también tengo cómo atacarlos. Yo tengo armas, tengo cositas. Bueno, ¿cómo va nuestra población? Casi va creciendo, ¿no? Pero todavía estoy a la espera de que se creen los ciudadanos que estoy pidiendo hace rato. ¿Cuánto se demora en crearse? No lo sé. Sigámosle. A ver. Me dice que recoletaste un escondite de suministro y recibiste 15 comidas. Listo, señor. Siga usted explorando automáticamente. Ahora con Zenobia... Sí, con Zenobia ya somos de nuevo confianzudos. Somos amiguis de toda la vida. Necesito ver algunas cosas aquí. Perdón. La fabricación, ¿cómo va? Bien. Colas de fabricación, inventarios. Obras maestras. A ver, venga. Si se están creando personas. O sea, yo había dicho que quería pobladores. Si se están creando. ¿Qué? ¿Qué? Pero si se están creando. Yo había pedido crear estos vainolos y no sé si de verdad se crearon. ¿Cuántos turnos se necesitan? No veo los turnos que se necesitan para crear. No veo. ¿Sabes qué se recolectan los materiales? Ya se me olvidó cómo se recolectan los materiales. Nos vemos el siguiente turno a ver qué pasa. Bioma descubierto. Nuevo bioma. Desierto árido. Unidades inactivas. Unidades inactivas. Y lo seguirán así. Nueve veinte. Un tremendo fiestón. Llega una invitación a la capital. El hijo del jefe de la tribu se va a casar. Y todos en las tierras cercanas están invitados a la celebración. Además de que les encantaría contar con tu presencia. Te piden humildemente si pudieras contribuir con alguna donación para llevar a cabo la fiesta. Bueno, sí. Podría hacerlo. Para mejorar la relación con la tribu de Rezaina. Veinticinco de riqueza o de comida. No usemos comida. ¿Qué comida yo tengo? Ay, no, mentira. Será riqueza. Pero bueno. Mejoró nuestra relación con Rezaina. Eso es bueno. A mí me parece bueno eso. Sigamos. Relación cambió. De confianza amigable. O sea, volvió a bajar. Pero ¿cómo? Ustedes acá al rato les da por querer ser mi amigo. Ya no. Después no. Se completó la construcción de una nueva tienda de cerámica. Por fin. Vamos a poner a hacer esta receta. Porque la necesito. Y venga, a ver si la podemos acelerar. ¿Con riqueza? O con materiales. Uy, pero es que estoy de poquito de materiales, ¿no? Riqueza. Ya, hasta ahí. ¿Puedo mejorar? Sí que sí. Podemos mejorar. Sigamos. ¿Qué más se ha creado que yo necesite estar como al tanto de eso? La granja. El taller. Es donde estamos creando la cuerda y eso. La tienda de cerámica. ¿De verdad nos están creando ciudadanos? O es mi impresión, o sea. ¿O será que es que ya sobrepasamos la cantidad? Parece que si necesitamos más vivienda para tener más espacio para población. Pues construimos una vivienda, a ver qué es lo que pasa. A ver. Y aquí, ¿qué vamos a crear? Uh, pero no podemos nada. Bueno, y la nueva ciudad. Ya tenemos la sala de reuniones. Venga. Creemos festines. ¿Y qué podemos más hacer? No, no podemos nada porque no hay forma todavía. Volver al mapa. La ciudad de Barquisimeto generó un reclamo. ¿Y cuál es el reclamo? Ah, reclamamos una región. A ver, veamos una que se ve poderosa y chévere. Que tenga harta madera, creo yo. Esta. Eso. Eso. Vamos a ver las unidades inactivas. Siguiente turno. Tu ciudad creció, al igual que su población. Más gente significa necesidad de más viviendas. Tendrás que construir vivienda para asegurarte que haya espacio para que tus ciudadanos vivan cómodamente. Entra en la selección de proyectos en la vista de ciudad y coloca una vivienda en tu ciudad. ¿Por qué aumentó, verdad, demasiado mucho la gente? ¿O qué? A ver, dice. La tribu Resaina se unió a tu nación y te otorgó 10 líneas. ¡Guau! Ahora somos súper amiguis con la tribu. La tribu Resaina se unió a tu nación. 1.500 ciudadanos nuevos llegaron a Barquisimeto. Y reclamaste la región de Tariba. Tienes 5 zonas. Te brindará 2 de comida, 3 de madera, 1 de materiales, 1 y 1 de riqueza en cada turno. ¿Qué más? Se fabricó un cuerda, un depósito. Veamos el depósito. ¿Dónde está? Vamos, amigo. Vamos a ir por ese depósito. A ver. De otro. Depósito. Unidades inactivas. Vamos a dejarlas aquí en pausa. Con cuidado. ¿Qué más? Entonces se alcanzó un nuevo hito de población. ¿Cuántos? 2.400. Ok. Pero ¿dónde dice que es como mi límite? Es lo que yo... O sea, yo lo que quiero saber es como saber mi límite. Ah, según la agente de vivienda puedo seguir creciendo. Ah, ya entendí. Ya entendí. Listo. Caracas. Puedo crear un... Pero no tengo... No tengo nada más para crear. Volver al mapa. Vamos a ver si embarque y sí meto. Podemos crear viviendas. No. Volver al mapa. Tenemos que primero explotar esto a lo que da. La ciudad Caracas generó un reclamo. Ah, puedo reclamar también una ciudad cercana. Listo. Algo que me dé algo especial. Un recurso especial. Una que dé hartos materiales. No veo. Entonces también una que dé harta madera, creo yo. Podría ser. Una mole a esta. Que nos genera riqueza, pero también madera lo que da. Volvamos al mapa. Siguiente turno. Dice. Reclamaste la región de Porlamar. Cuatro zonas. Dos de comida. Tres de madera. Uno de materiales. Tres de riqueza. Unidades inactivas. Ya sabemos cuáles son. ¿Qué más? Entonces se alcanza un nuevo hito de población. Chévere. Pero pues necesito construir casas, ¿no? De pronto las creamos en Tariva, las casas. Pero no me sale campamento maderero. Me va a tocar crear uno. Y me dice. Encontraste una fuerza militar especialista de otras naciones que en el estandarte de primer punto de contacto para saludar a su líder. A ver. ¿Quién será? Howard Flory de Australia. Bueno, pues es un farmacólogo. ¿Qué le podríamos ofrecer a un farmacólogo? ¿Un festín? No. O deberíamos ofrecerle algo más farmacológico. Dice que no nos agradamos. Démosle un festín a ver si de pronto eso nos vuelve amiguis. Y Barquisímetro generó otro reclamo. O sea, otra población. ¿Sobre qué reclamamos? ¿Aquí qué hay? ¿Qué material hay? Depósito de cobre. Uno que hartos materiales por turno. Este podría ser. Bien. Me gusta. Vamos, sigamos. Mientras lo reclaman. Región reclamada. Chévere. Se fabricó festines. Se fabricó macetas. Bien. Bien, me gusta, me gusta. ¿Qué más? Recoletaste un escondito de suministros. Y recibiste dos especias, dos metales preciosos y sal. Bueno, que siga explorando, ¿no? Y me dice que Australia rechazó mi regalo. Ay, Dios mío. Dice que no lo van a recibir. Porque lo consideran un intento de soborno. Desgraciados. Sigamos. ¿Cómo van las cosas? Otra cuerda. Joyería bonificación por consumo. Bien, sí. Unidades inactivas. Sigamos. Esperen, no. A mi explorador no. No, a él lo pongo a... ...andar por ahí libremente. Oigan, y pobladores. De verdad, yo no había creado pobladores. Yo estoy seguro de que yo había creado pobladores. Vamos a crear en Caracas pobladores. Gente, necesito gente. No, no me dejan. ¿Qué hacemos? Campamento maderero. Campamento de casa. Aquí la madera se recolecta bien. Podríamos hacer un campamento maderero. Hagámoslo. A ver qué pasa. Bien, por la mar. Veamos qué es lo que mejor se da. Madera también. Creamos un campamento maderero. Esa vaina. Volver al mapa. Y vamos a ver qué podemos hacer aquí en Barquisímetro. En esta zona también la madera se da muy bien. Pero vamos a hacer una granja. No. Mejor hacer la granja es aquí en... Esto ya queda un turno para que se termine. Démosle aquí. Listo. Investigación avanzada completa. Fundición de bronce. Proporciona 5 de prestigio. Habilita espadachines. Lingotes de metal. Pozos de piedra. Línea. Cobre. Lingote de metal. Y campamento de casa. El cual en verdad ya tenía. Y llegamos a una nueva era. Mi pregunta es. Las eras no son los mismos que los actos. Una cosa es las eras y otra son los actos. ¿Cierto? Bienvenidos a la edad del bronce. En esta era surgen las primeras sociedades urbanas. Y citando innovaciones en la escritura, el comercio, el culto, la justicia. Las nuevas técnicas mineras que permiten el uso de metales más duros. Dan lugar a los primeros buques de guerra. A fuerzas terrestres con ruedas y nuevas formas para que las personas mejoren su calidad de vida. Ok. Listo. Bueno, pues miremos a ver qué cosas podemos desarrollar. Ruedas, bañería, velas, carros, código de leyes, fundición de... O sea, lo chévere de este juego es que puedes elegir si quieres hacer todas las investigaciones o pasar a la siguiente era. Pero es bueno hacer algunas. O si no, después ya no te puedes devolver. Los pozos de piedra son una mejora fundamental para asentar las bases de tu ciudad. Los pozos de piedra generan materiales que se pueden usar para construir mejoras. Desarrollar tu ciudad y reparar mejoras. No olvides construir un pozo de piedra antes de avanzar demasiado en el juego. Considera crear un pozo de piedra en tu ciudad desde tu lista de proyectos de la vista ciudad. Bueno, elegimos una tecnología. Esta se llama panadería. La rueda, marroniquinería, ritos sagrados. Vamos a darle a la albañilería. Que nos habilita macetas, tiendas de cerámica. Eso ya lo tenemos. Pero la posibilidad de crear la gran pirámide de Giza. El palacio o la escultura. Parece excelente. ¿Qué más? Descubrirse un depósito de suministros. Venga, a ver. Entraste la deba de bronce. Unidades inactivas. Sí, ya lo sé. ¿Qué más? Excelencia disponible. Descubrir el botón izquierdo para... ¿Para qué? Para actuar, a ver. Excelencia. Entonces, podemos elegir tres tipos de excelencia. O modelos de excelencia que nos ofrecen lo siguiente. Escritor. Eurípides. Consejero principal. 10 de conocimiento en todas las ciudades. Doméstico. 10 de conocimiento en tu ciudad capital. Consejero cultural. Cultura. Mejoras proporcionan más una investigación cada turno. Competencias de la obra maestra. Fuerza militar más una de prestigio cuando está esta fuerza militar derrota una enemiga. Tudmosis. Artista. Consejero principal. 20% de producción. Construcción para triunfos de cultura en todas las ciudades. Consejero doméstico. O emprendedor. Consejero principal. 5 de riqueza cada turno. En ciudades con comercio mejora. Prosperidad. Tres comerciantes disponibles. Me gusta esa. La de los comerciantes. Pero el conocimiento también. Elegamos este. Eurípides. Trágico dramaturgo griego ateniense. Cuyas obras sobrevivientes. Incluida Medea. Influyeron enormemente en la dramaturgia occidental. Ok. Seleccionaste tu primer modelo de excelencia. Este modelo de excelencia puede desempeñar diversas funciones. Desde consejero hasta creador de alguna obra maestra o comandante de fuerza militar. Para empezar coloca este modelo de excelencia como consejero principal. Lo cual te dará una bonificación jugosa. Asign a tu modelo de excelencia para que actúe como tu consejero. A ver. O sea, lo puedo agregar aquí o aquí o aquí. O sea, yo elijo en qué lo quiero usar. ¿Sí? Chévere. Porque eso significa que podemos obtener varias consejeros. ¿No? Entonces. Dice que lo coloquemos como consejero. ¿De cuál? Consejero principal dice. Para obtener 10 de conocimiento en todas las ciudades. Listo. Ya. Lo hicimos. Esa es nuestro modelo de excelencia. Podemos elegir varios según nuestra disponibilidad. Ya podemos tener fuerzas militares. O sea, ya podemos crear personas. Bueno, digo personas, pero pues no. A ver. Ya descubrí el depósito. Ya lo mandé. Alcanzamos un nodito de población. Entonces vamos a. Un pozo de piedra. ¿Dónde son los pozo? Ah, son estos. Pero creémoslo acá. Ah, no. Aquí también podemos construir un pozo de piedra. Y en qué agua que podemos hacer. También un pozo de piedra. Ya hay dos de materiales. Volver al mapa. Construir una vivienda. Montar máximo de ciudades. Así no hay modelo de excelencia. Ya lo hice. Así no hay modelo como consejero. Ya lo hice. Pero no me sale. O sea, ya lo estoy asignando. Y aún así no me lo reconoce el juego. Entre los objetivos. Pero bueno. Ah, es porque no he pasado el siguiente turno, ¿no? Uy. Esta ciudad sí que se está expandiendo bastante. Vamos a expandirnos hacia. Acá. Vamos a volver al mapa. Y vamos a seguir. Región reclamada. La nueva región. Hemos fabricado. Ah, bueno. Verdad. Este man ya lo podemos poner a seguir libre. Ahora somos neutrales con nuestros amigos de Palmira. El imperio de Palmira declaró escaramuza con Estados Unidos. O sea, ellos son enemiguis. Con Estados Unidos. Y unidades inactivas. Vamos a ver si en Caracas ya puedo crear. Personas. Humanos. Gente. No me deja. Habitantes. 125 de comida. Estoy con poquita. ¿Qué más? Y esto es. Pobladores fue creado. ¿Dónde? ¿Sí se crearon los pobladores? ¿Cuánto se demoraron para crearse? Dios mío. Entonces los vamos a ir a fundar nueva ciudad. ¿Hasta dónde podemos ir para fundar nuevas ciudades? Por ejemplo, aquí podríamos crear una. Esta zona no ha sido reclamada. Y está bien protegida porque ya tenemos otras ciudades ahí. Me parecería bien crear una ciudad cercana. Sí, aquí, ¿no? Asentarse. Vamos. Además les queda cerca. Que me parece excelente. Completar posea plena. Aumentar máxima ciudades. Unidades inactivas. Sí, ya lo sé. Nuevo evento. Negocio familiar. Un joven pelirrojo del clan Garmir busca abrir un nuevo negocio. Es un hábil herborista. Pero su familia se dedica a la metalurgia. Y por otra parte, su pasatiempo es crear flautas de caña para venderlas a los comerciantes. Este joven te presenta buenos argumentos para defender cada uno de estos emprendimientos. Y solicita que tu nación le proporcione fondos para llevar a cabo estos proyectos. ¿Qué hacemos? Si lo financiamos obtenemos menos 20 de prosperidad. Uy, hijo de pucha. En la ciudad capital para cinco turnos. Pero tenemos 125 de progreso en investigación hacia riego. Hacia carros y hacia comercio. Hagamos la de comercio. Desbloqueaste la capacidad de construir caminos entre ciudades. Ahora puedes administrar tus conexiones de rutas desde cualquiera de tus ciudades. Los caminos mejoran el comercio. La difusión de la religión y aumentan la velocidad de movimiento de las fuerzas militares. Eso es bueno. Necesitarás tener las fronteras abiertas para construir carreteras a ciudades extranjeras. Relecciona la opción de administrar caminos en tu ciudad para comenzar. ¿Dónde se administran los caminos? ¿Aquí? ¿Dónde puedo ver lo de administrar caminos? Ah, mire. Construir caminos. No, pero esperen. ¡Ah! ¿Y ahora? ¿Cómo sé que puedo o no puedo construir caminos? Ah, ya los veo. Ya están marcadas las líneas de caminos. Ahora sí. ¿Pero cómo hago para administrarlos? A ver, veamos. Si yo lo ve aquí en Caracas, ¿dónde me sale la opción de administrar caminos? Gestionar caminos. Mírenlos, aquí está. ¿Y qué hago? Ah, dice que selecciona una región para crear un punto de carretera. Entonces, esa es la que voy a crear. ¿Sí? Ah, miren, ahí está. Los dos puntos de conexión. Materiales, ¡apenitas! Vamos a construir. Salir, ¿cierto? ¡Qué chévere! Me encanta esto. Bueno, se fabricaron dos cuerdas más. Quiero ver las líneas de producción. ¿Todas están creando algo? Sí, todas están creando algo. Bien. Listo, sigamos. Seguimos creando cosas. Mientras nuestros amigos fundan la ciudad. Nuevo evento. Un mensajero agustiado llega a tu corte con una súplica de parte de un líder extranjero. De paz, antes de la siguiente batalla, no confían en que su enemigo respete la tregua, a menos que se vea obligado. Te piden un cargamento de armas para lograr la victoria. ¿Enviamos armas? Hagámosle. Pero dice que menos cinco lingotes de metal. ¿Sí tengo esa cantidad? No estoy seguro de que tenga cinco lingotes de metal, pero... ¿Cómo va nuestra cosa en población? ¡Uy! Ya casi, ya casi, ya casi vamos a lograrlo. ¡Uy! Bueno, se crearon nuevas cosas. Se fundó la nueva ciudad, Kabudare. Vamos a ver cómo vamos con Kabudare. Oiga, y la recolección. ¿Ah, sí se está dando la recolección? ¿Sí? Sí, parece que la recolección así en esa zona es automática. Y vamos a crear... Venga, creemos personas. O bueno, también viviendas, pero necesito personas. Habitantes para crear como una nueva... ...posibilidad de expandirme, ¿no? No mentiras. Habitantes no. Vivienda. Lo que vamos a crear. Volver al mapa. Ah, gestionemos caminos. Aquí también podemos gestionar caminos. ¡Uy! ¡Qué bien! Listo, salido. ¿Qué más necesitamos? Fundaste la ciudad, tú... O sea, hoy fabricó festines. Tu relación cambió neutral la confianza. Se cumplió la construcción de una nueva sala de reuniones. Unidades inactivas. Se completó la construcción de una... La fila de fabricación está vacía. ¿La de cuál? A la de este. Entonces, creemos aquí joyitas. Volvamos al mapa. Encontraste una fuerza militar especialista de otras naciones. Quienes estandarte para... ...conocerlos. Venga, a ver quiénes eran. Autobombismarck. ¿Qué hacemos? ¿Le ofrecemos algo? Porque todos me rechazan los regalos. De pronto, Otto sí valora un festín. Y me sale, ¿qué? También otra fuerza militar. Hacia el lado de estos. Copérnico. Venga. Hagámosle un regalo. Como que esos... Esos y Autobombismarck como que se agarran. Como que se están agarrando. Me va a entender como que entre ellos son enemigos. Porque están como muy cerca a sus unidades militares. Bueno. Fabricación. Tututu. Relación cambió. ¡Ay! Somos amigables con Alemania. Compensó la construcción de una nueva red de pesca. Sí. Que va a recoger uno de comida. No más. ¿Qué más? Alemania aceptó mi regalo. Chévere. Unidades inactivas. ¿Cómo van mis caminos? ¿Ya se construyeron o no? Todavía faltan ocho turnos para que se terminen de crear. ¿Qué hay en Caracas para construir? No. Todo está todavía en espera. Y en... ¿Cómo se llama esta otra ciudad? Ay, perdón. En esta. Porque esto todavía está pendiente. Dice que en construcciones lleva construyéndose como dos años. Vamos a crear algo en Carupano. Que puede ser algo diferente. A ver. La atalaya. ¿Qué hacemos? Una carnicería. Un taller. Ya tenemos taller. Tiene cerámica también. Un puesto comercial. Me parece bien. Que genere riqueza. Que la riqueza acá es bajita, pero... O bueno, creemos la panadería. A ver. ¿Qué pasa? Y la nueva ciudad. ¿Qué? Caracaudare. A ver. Ah, sí. Ella está también creando otras cosas. Me rechazó mi regalo, este tonto. Alemania se aceptó mi regalo. ¿Proponemos acuerdo comercial con ellos? Vamos a enviar propuestas. Listo. ¿Qué más? Escondite descubierto. Vamos a rec... Uy, este man se ha explorado todo. Sí que camina este man. Te van a doler esas patas. Se construyó el nuevo campamento de casa. Se construyó el nuevo campamento de casa. Por fin, después de quién sabe cuántos turnos, sigue el pozo de piedra. Pero bueno, vamos a tener paciencia mientras se crea el este de piedra. Unidades inactivas. Unidades inactivas. Y... Ya tenemos acuerdo comercial con Alemania. Podemos usar un... Un que un comerciante para obtener que necesitamos así urgente. No sé. Las joyitas. Las piedras preciosas. Vamos a ver con las... Las joyitas preciosas. Investigación completa. Ya podemos hacer esculturas, palacio, gran pirámide de Giza, meseta de cerámica y tienda de cerámica. Recordemos que la de comercio ya la habíamos obtenido gracias a un evento. ¿Qué hacemos? ¿Será que hacemos lo de los ritos sagrados? ¿Para lo de la religión? Es que tengo entendido que sí por la religión se pueden agarrar los países. Este de la rueda me gusta. El de tejido también. Hay los códigos también. Vamos a hacerle a los códigos. A ver, ¿cómo nos va? ¿Qué pasa aquí con esto? Bueno, estale, estamos jodidos. Con Yor Guachito estamos más que jodidos. ¿Dónde está la tribu de Maturil? Creo que voy a intentar irme hasta la tribu de Maturil a... Como intentar relacionarme con ellos. Digo yo, ¿no? Uy, cambió mi relación con Estados Unidos de adversario de desconfianza. Bueno, unidades inactivas. Sigámosle. A ver, ¿qué pasa? Bueno. Entonces, fabricación de herramienta de piedra. Un depósito encontrado al de madera, por supuesto. Sigue explorando. Bonificación del consumo activado. Unidades inactivas. Me sale que una excelencia nueva disponible. Puedes elegir entre Zoroastro, un profeta. Yo estoy en Historia de Religiones. Creo que se habla de Zoroastro. Psicodistancia de expansión de la religión. Entusión capital, pero todavía no he elegido religión. O Alckman de Esparta. Escritor. O Coleo de Samos. Emprendedor. Me gustaría generar riqueza. Vamos a alejar este men. Vamos a alejar, a elegirlo. Comerciante de plata y explorador griego de Samia. Entonces lo vamos a elegir. Dice que si lo otorgamos a una formación, le otorga varias bonificaciones. Pues añadir excelencia a las formaciones desde el menú de excelencia. O al crear una nueva formación, el menú es despliegue. Pues la formación sería una de estas, ¿no? Me da tres comerciantes disponibles. Sería muy bueno. O diez de prosperidad. Competencia en obra maestra. Bonificación de fuerza militar. Eseguridad. Ah. Y lo anexo. Por ejemplo, a los arqueros, a los lanceros. Agreguémoslo a los lanceros. ¡Qué chévere! O sea que por ejemplo si le doy acá puedo ver las excelencias asignadas Por ejemplo aquí en lanceros ¡Qué chévere! Ah sí, aquí lo muestran Listo, sigamos Ah, puedo reclamar más zonas Más zonas Puede ser esta que queda al lado de De mi nueva nación Confirmemos a ver qué pasa Volver al mapa Ya casi los caminos se están Se están completando Aquí podemos recoger los lingotes Eso me parece excelente Bueno, no sé cuántos llevamos jugando Me estoy preocupando Ah mire, los actos de cada juego se componen de cuatro eras de tecnología O sea, hasta ahora vamos en la segunda era Imagínense, wow Wow, vamos a requerir bastante tiempo Para poder avanzar Llamólo así en el juego Bueno, a ver, sigamos ¿Cómo van las cosas? Reclamaste la región Sí, efectivamente Unidades inactivas Ya sabemos cuáles son ¿Qué más dice aquí? Polonia quiere hacer un acuerdo comercial con nosotros Pero pues Tendría que romper los otros acuerdos con otras naciones No sé qué tan bueno sea eso Aquí me dice que me está generando cada uno Bueno, esto ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a construir Aquí lo ideal sería Un pozo de piedra, ¿no? Vamos Ya fabricó la maceta Polonia cambió de neutral a cercano Gracias Pero no voy a tener relaciones comerciales con ustedes Se comprensió la construcción de una nueva vivienda Excelente ¿Qué suministro les puedo dar? No tengo nada de eso No tengo nada de eso Pero bueno Tenemos una vivienda ¿No? Volver al mapa Yo quiero saber Si ya tenemos para construir la pirámide de Giza O no Ay, mira Otras naciones lograron esa población Lo impresionante es que yo Desgraciado Lo logró primero Estados Unidos Uy, desgraciados Y vamos Ay, Dios mío Necesito crear la gran pirámide Ya tengo 10 cuerdas Me faltan las macetas Y las herramientas de piedra Vamos a ver Eso, sigamos creando herramientas de piedra Macetas Precisamente eso es lo que me falta ¿No? Sí, eso es lo que precisamente me hace falta Vamos a ver ¿Cómo vamos? El objetivo delato llega a la profesión Ya está ahora completo Y ya no está disponible O sea Alguien se adelantó antes que yo Y lo logró Ay, sí, mira Lo lograron los de Australia antes que yo Uy, qué desgraciados Me ganaron en prestigio Uy Eh, bueno He creado festines Descubiste un nuevo bioma Mediterráneo Uy, este más Sí que explora Eh Con Polonia Cambio de confianza amigable Bueno Sigan allá en sus cuentos Déjenme a mí en paz Y sigamos Ya casi se van a construir mis caminitos Que eso me alegra Eh Tan Sigamos Fabricación Escondite Descubierto Depósito Vamos a reclamarlo Ahora somos neutrales con el Con este país Se nota que los acuerdos Las relaciones con países Hay que mantenerlas alimentando O sea, como que No No se Decaigan, ¿no? Investigación completa Ya tenemos código de leyes Montenemos monarquía Nos permite expandir a cuatro Las ciudades Eso podría ser interesante A ver O O mantenemos esa Bueno, espere Elijamos una tecnología Carros, tejido, velas Marroquinería Ritos sagrados Vamos a hacerle a la rueda Y parece como La más sensata de acá Unidades inactivas Sí Nuevo evento Ondas Unidas Ondas Ámbar Se embarcará en un proyecto Para revolucionar la agricultura En Estados Unidos Su intención es importar Nuevas variedades de cultivos Para aumentar la producción De alimentos Y la sustentabilidad Washington solicita Tu experiencia y recursos Para echar a andar Este proyecto A cambio Te ofrece compartir Los conocimientos De su nación Y aplicar mejores condiciones Comerciales Para tus productos agrícolas Mejoremos la relación Con Estados Unidos Hagamos esta Mejoremos la relación Con esa gente ¿Qué me sale aquí? Desbloquee La forma de monarquía A ver ¿Qué ventajas tenemos? Con casicazgo No otorga bonificaciones Pero si nos pasamos A monarquía Vamos a mejorar Cantidad de ciudad Bastantes mejoras Podemos elegir Incluso las políticas 5 enriqueces En cada turno Por cada ciudad Que poseas Tu palacio Otorga Y es a todos Los estadísticos De calidad de vida 50 de ciudad Defensa Contra la ciudad En tu ciudad Capital Me gusta esta De la del palacio Tasa impositiva Bajos Dejémoslos en bajos Ok Listo Démosle confirmar Ahora Esto es Una monarquía Bienvenidos A la ¿O no? No sé Vamos a ver Si se aplica Si se aplicó Depósito recolectado Listo Sigamos explorando Amiguito ¿Esto qué es? Cambiamos A monarquía Pasamos a neutral Con Estados Unidos Por lo menos Ya Se completó La construcción De un nuevo Campamento Maderero Podemos agregarle Es que las herramientas De piedra La necesito En este momento Otro campamento En otro lado No Es el mismo Este Si es De otro lado O sea Que aquí Ya puedo Crear Otra cosa Más Una carnicería Una bótica Podría ser Hagámosle ¿Qué más? Unidades Quietitas Ya comenzó Alcanzó Un nuevo hito De población Chévere Pero pues ¿Qué? Nada más Puedo hacer Se ha generado Un nuevo reclamo Uy Este está bueno Este está bueno Este reclamo Me gusta Volver al mapa Esto qué De la de las relaciones Sigámosle Región reclamada Más fabricación De esto Alemania Cambia amigable A neutral No Pues qué chévere Venga a ver De aquí Pongamos a trabajar Esto Granja Vamos a crear La granja Para Animalillos Volver al mapa Unidades Veamos Que sigan Acá Las unidades Juiciosas Entraste En una era dorada Interesante Entramos en una era dorada Vamos a tener Varios beneficios Encontramos acá Un depósito Venga hombre Recójalo Mi relación Con Alemania Mi relación Con Alemania Se dañó Y ahora mejoró Con Nicolás Copérnico No pues qué emoción Hay Alemania Y Polonia Se Se agarraron Ay Dios mío Edad de oro Comenzó Ajá Listo Sigámosle Escondite Descubierto Nidades inactivas Creo que hay un evento Cambios en la clasificación Estoy de cuartos Que se jodan No Cómo van a hacer esto Yo tengo que ganar Incluso Y eso que está En modo fácil Estaba ahí Recoleté Un depósito De De aceite Y de cosas así Chévere Se construyó Se construyó Una nueva vivienda Excelente Eso significa Que puedo Crear Pobladores Dónde están Los pobladores Habitantes Exploradores Habitantes 15 turnos Se demoran En hacerse Y de paso Puedo poner A hacer otra cosa Vamos a crear Nuevas unidades Cerámica Vivienda Puesto comercial Cuántos tengo Vamos a crear uno No me deja No porque Ya se está construyendo Algo Ya entendí Pero es como Un bug ¿No? Venga yo ya Quiero construir La pirámide Guisa Acaso Nuevo Obito De población Bueno pues Bien Los felicito Genera un reclamo ¿Qué Reclamamos? Esta zona Así vamos Como pegando Las ciudades Me parece Mejor La rueda Pase de camino Ay que chévere Ya podemos crear Caminos entre Naciones ¿Qué más? Tejido Carros Los carros ¿Será que pueden ser Muy útiles? Carros de guerra Carruajes Pero es más Para usos militares Velas Venga Mejoremos No lo de las velas Para Para lo del pescado Objetivos ¿Cómo vamos Con la pirámide? Venga ¿Y por qué Se gastaban Herramientas? Ah Por ahí En alguna De estas mejoras Que mamera No No me No me fijé No me fijé De jamás Tela De guanaré Ok Perdón No es esta Es Esta Vamos a crear El palacio Podría ser Necesita cuerda Ay no Pero las cuerdas Que tengo No 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 granero que necesita madera grano y comida eso lo tengo de sobra un granero qué más aquí descubrieron un ya tenemos una conexión de con alemania bueno es que se jodan cierto bueno cuánto vamos a estar acá que creo que ya nos pasamos del tiempo para transmitir el mensaje de su líder quien considera que tus campos sufren a causa de un mal aprovechamiento del suelo el líder a través de su emisión vamos a mejorar las relaciones yo soy de mejor de mantener buenas relaciones con los países y no te trata escondite de suministro siempre trae la confianza se completó el pozo de piedra excelente eso nos va a generar buenos materiales que más necesitamos por acá aquí nos va diciendo cuántas tenemos atalaya podemos solo crear una la bótica ya creo que estamos construyendo una carnicería es así no he colocado construyamos una carnicería sigámosle fabricación finalizada cambio de conexión camino cómo es esto no estoy entendiendo qué pasa con ellos lo camino pero no entendí pero bueno otro pozo de piedra se ha construido podemos elegir si mejor metal es precioso recoja por claro que sí aunque más creamos aquí fosa de fermentación tenemos la fosa me parece buena idea y aquí la panería ya tengo una puesto comercial y estamos dejamos haciendo uno no creemos vivienda y se está quemando que está pasando en teba y que se está como quemando no se dice que confianza pero no sé algo está pasando con esa zona sigamos que más va a pasar aquí ya somos amigables con el imperio de palmira sigamos creamos festines está tratada alemania cambia desconfianza pues ya no se agradan unidades inactivas alguien está atacando algo me va a entender que a teba y alguien lo está atacando si se bajó asedio y si yo voy y ayudo estaría bien o qué opinan ustedes si yo voy y me meto para ayudar vamos a atacar a ver qué pasa vamos a ayudar a la gente ah ah no 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 porque me está diciendo es como que yo ataque a teba y no 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 ahora estados unidos quiere que yo sea amigo a pesar de que no nos acabamos quiero un acuerdo comercial listo ya tengo las velas dice ya está disponible una mejora de creación de obra maestra una vez construida puedes enviar a un modelo de excelencia a este sitio para que comience a crear obras maestras la cual le dará prestigio a tu nación ok qué hacemos avanzar a la siguiente era o seguir mejorando algunas de estas cosas vamos a mejorar tejido me parece muy útil la guerra entre estados unidos y palmira terminó ya somos de confianza con estados unidos este man tiene que explicar explorando estos manes van a hacer quedarse aquí estos manes van a hacer quedarse aquí sigamos fabricación finalizada se están fabricando muy lento las cestas de cerámica me a tocar crear más riqueza cuánta puede invertir oiga si debería invertir como en más en riqueza disminuye la cantidad de turnos disminuye la cantidad de turnos disminuye la cantidad de turnos y en el taller no hay ya le tengo invertido me va a tocar crear es otro taller y otro taller de taller de cerámica y otro taller normal porque así este ritmo cuando voy a tener mi pirámide de guisa nunca ya me falta poquito para las herramientas de piedra listo que más la de oro terminó bueno que se crean nuevas herramientas y que recolectarse un escondite de suministros excelente sigale usted juicioso en la construcción del nuevo pozo excelente eso significa que ya puedo crear por ejemplo un lo que estaba diciendo ahorita que quería hacer un taller excelente donde más se construyó un nuevo pozo fosa de fermentación que vamos a hacer jarabe o vino hagámosle vino a crear vinito papá con riqueza o con uvas con uvas papá eso acelera el proceso claro que sí esto es aquí no entonces creemos ahora un que un esté un como se llama el en la tienda de cerámica para tener dos tiendas de cerámica que me parece lo más adecuado en relación entre eeuu a otra vez a neutral esta gente si no se queda quieta muy fastidiosos ya casi tengo mis herramientas de piedra ya casi tengo mis herramientas de a ver cómo ganar experiencia la ciudad recibió su primer experto a medida que tu ciudad crezca las habilidades de tu gente aumentarán aumentarán y podrán asignar a otros trabajadores a tus distintas mejoras ve a la vista de tu ciudad para asignar un experto venga cómo es eso es algo nuevo para mí salió de acá y dice aquí actual vivienda vivienda que no entiendo donde puedo colocar o sea amistad expertos a ver y que lo asignó a una de estas 150 la producción artesanal de esta mejora a ok venga al de al del al del vinito mejorar la cosecha de vino ya entiendo pero pues no tiene a ver esto que mejora mejorar la riqueza mejorar la riqueza producción artesanal esta vamos a leer a esta la experiencia de tu experto ahora beneficiará a la nación cierra esta vista y venga y la región para reclamar reclamamos una región bien bonita puede ser esta me parece bonita ahora el imperio de palmira es neutral conmigo no ya se hizo la investigación completa la de tejido que chévere vamos a elegir entonces ahora carros qué cosas te hemos tenido fabricó cerámica eeuu cambio la conexión camino ahora somos neutrales con alemania se completó la construcción de una nueva granja donde ok entonces significa que puedo agregar no a un nuevo elemento aquí una vivienda podría ser sí y aquí también poco estudiar algo nuevo a no porque se están construyendo pobladores cierto creo que ahí se están construyendo unos pobladores que más neutrales de computadoras investiga cuatro tecnologías sigámosle aquí sigamos no festín nueva construcción de vivienda eso significa que aquí ya tenemos visto que es en valera puedo obtener colorantes en esa zona pero esperen porque yo estoy un poquito dudoso de si puedo hacer allá lo que quiero hacer granero granero carnicería atalaya atalaya para crearse ay no ya puedo construirla ahora como la construyo necesito saber cómo o sea ya sé que la puedo crear ahora como la creó es lo que necesito saber venga a ver venga a ver herramientas de piedra, más macetas, más vino, un nuevo idioma. Ok. Se completó construcción de nuevo. Ahora ya podemos crear pan. Entonces ahora podemos poner aquí hacer qué. Bien. Una bótica. ¿No hemos dejado haciendo una? Lo dejemos haciendo una, a ver qué pasa. Ah, no, ya. Eso ya. Pero venga, ¿dónde puedo crear la pirámide? ¿Cómo hago para lo del oso negro? ¿Puedo mandar esta unidad a atacar al oso negro? Bueno, vamos a atacar al oso. Fabricación, fuerzas, alcanzo un nuevo hito de población, excelente. Pero seguimos en las mismas. Yo estoy esperando a que él construya. Un nuevo reclamo. Ah, juepucha. El Imperio de Palmira declaró la guerra a Venezuela. Venga, pero no éramos amigos. Ahorita hay una detonación durante 25 segundos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para que no me hagan daño o qué? Ay, madre. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer? O sea, yo, ¿qué debería hacer ahí? Précame una región, fabrique herramientas de piedra, para que quiere ser... Y ahora, ¿cómo hago? ¿Dónde está la fuerza militar de ellos? Ah, está por allá todavía. Venga, a ver, ¿dónde está? Venga, hagamos ahora este tipo de cerámica. Venga, ¿cuándo voy a construir un...? ¿Un qué, un...? Proyecto especial. Ah, no, pero no me sale. Tienda de cerámica, vivienda, tejedor, taller, puesto comercial. Una atalaya. ¿Por qué qué más? Entonces, arqueros perdió 25 de salud mientras cazaba a oso negro. Unidades inactivas. Pues, ¿qué hacemos? ¿Los ataco o qué? Uy, ¿por qué dice que no tengo conexión terrestre? ¿Cómo que no? No. ¿Pero qué ellos me van a atacar? ¿Cómo los ataco? Bueno, ya mejoré la investigación de carros de guerra. Vamos a elegir ahora marroquinería. Bueno, eliminamos a los depredadores. O sea que ya podemos movernos... ¿Hacia dónde? Pues, hacia acá. Porque yo veo que esta gente nos quiere atacar. Vamos a movernos hacia acá. ¿Qué más? Una fuerza militar está por ahí cerca. Tenemos que estar pendientes. Arqueros perdidos. Pausa. Fin del turno. Pues sí. ¡Ay, cuepucha! ¿Nos están atacando? ¿Nos están atacando? ¿Nos están atacando, cierto? ¿Esto qué significa? Sí, nos están atacando. Necesito enviar más fuerzas acá. ¡Hombre! ¡Ayúden aquí! Aquí es donde deben ir ustedes. ¿Qué más? Los lanceros subieron a nivel. Un evento. El líder de una nación rival te habla de un mensaje en las estrellas. Donde interpreta un mal presagio. Y afirma que la oscuridad espera a ambos pueblos. En caso de que las hostilidades continúen como hasta ahora. Considera que esto podría significar un desastre para ambos ejércitos. Y te suplica que dejen a un lado su rivalidad. Pues hagamos las paces. Ya no somos amig... Ahora sí somos amiguis. ¿O qué va a pasar ahí? Uy, ya tan fácil, tan rápido la marroquinería. Bueno, pues ahora vamos a la religión. Ritos. Miremos que tenemos pendiente en nuestras... En nuestras... Vamos a, por ejemplo, a esto y a esta. Los tejedores los vamos a poner a hacer, pues, telas, ¿no? Podemos ponerlos a hacer también cuerditas. ¿Qué más? ¿Puedo al fin hacer la pirámide o no? ¿Cómo puedo hacer la pirámide? Es que no tiene sentido. ¿Cómo puedo hacer las pirámides? Pensé que se podían hacer así como así. ¿O será hasta que llegue a la época siguiente donde si ya tengo habilitado la poder hacer la pirámide? ¿Cómo lo obtengo? Dice que he desbloqueado por albañirelía. Yo ya tengo eso. Pero, por decir, ¿cómo me sale la opción de crearla? Sigo sin entender cómo puedo construir la gran pirámide. O sea, ¿en qué momento me va a salir la opción de crearla? Que no, 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 no lo entiendo. Vamos a darle el siguiente turno a ver. Ahí llegaron mis fuerzas. ¿Dónde están mis otros soldados? Uy, nos están ganando. ¿Dónde están mis arqueros? Arqueros. Allá están llegando. Ya van para allá. Dice que encontramos una nueva tribu. Herramientas de piedra. Fuerzas militares, fuerzas militares. Se completó la construcción de una atalaya. Bueno, aquí ya tengo casi que ocupado todo, ¿no? ¿Dónde está la pirámide de aquí? ¡Ay, ya, ya, ya me sale! ¿Cuántos turnos? Diez. ¡Oh, qué chévere! Ahora sí. Esto se va a poner súper, súper. Entonces, vamos a esperar esos diez turnos de la pirámide de Giza. Y dejamos hasta ahí la partida de hoy. ¿Listo? Entonces, aquí la fuerza militar. La fuerza militar está cerca. Ya se creó también una nueva... Bueno, volvamos al mapa. Un nuevo evento. Hagámosle. Quiero es ver... Que yo pueda... ¿Cómo les explico? Quiero... Quiero en mi nación... Tener la oportunidad de... A ver, espera. Algunas de estas ya tienen... Miren, por ejemplo, creemos... Puerto de la Cruz porque está bloqueada. Ah, pero puedo crear unidades militares. ¿O no? Necesito unidades militares para... Para, por si acaso, espadachines, por ejemplo. Ya los puse a hacer. En Barquisime... Barquisime... Por ejemplo, en Tariva... Yo no tenía nada produciendo. Vamos a crear... Unidades militares. También aquí. Vamos a crear más lanceros. Listo. ¡Pucha! Nos están jodiendo. Forma de batalla. Enemigo en nuestro territorio. Hijo de madre. Como que nos van a ganar en esa batalla. Un nuevo evento. Vamos a mejorar con Estados Unidos. Pero da igual porque esta gente... Nos va a ganar. Nos están jodiendo. Y mis arqueros... ¿Ya me los mataron? Estos manes a dónde fueron. ¿Dónde están mis arqueros? Ah, no, sí. Los tienen re jodidos. Están jodidísimos. No, 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 no. Creo que aquí me los matan. Perdí la batalla. Derrotados. ¿Y eso qué significa? ¿Qué me van a hacer? Administradoras, maestras. Ah, ¿puedo elegir a estos manes? A los... Un escritor. Podríamos crear un libro, ¿no? ¿Cómo que reasignado? ¿Reasignando? Ah, pero entonces dejarían de ser... Dejarían de ser... Los que me apoyan. Bueno, no sé. Bueno y malo a la vez, ¿no? Esta noche recibirás en tu ciudad a un dignatario de una nación extranjera. Tus ciudadanos están emocionados, pero tus consejeros acuden a ti en estado de pánico. Cada detalle de la visita está meticulosamente planeado, excepto por el menú de la cena de bienvenida. Debería el menú reflejar las costumbres. No, esto. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué pasa con nuestra ciudad que nos destruyó, nos vencieron? No, no, no ha pasado nada. No la han conquistado, llamémoslo así. Vamos a crear también fuerzas militares aquí. Ya me di cuenta que toca es así. Y bueno, ya tenemos lo de la religión. Ya podemos crear una mejora religiosa. Y aparte podemos crear, pasar a la siguiente era. Me preocupa lo de la de esta religiosa. ¿Dónde está? Descubriste Wolfsburgo, dice. Tan, tan. La región fue saqueada por el Imperio de Palmira. Siente daño a la sala de reuniones, desgraciados. Unidades inactivas, ¿cuáles? Ah, los pobladores. Quedaron por fuera. ¿O no? Ah, no, estos son nuevos. Para fundar otra ciudad, ¿sí? ¿A dónde pueden construir? Que se asienten allá. ¿Qué más? Nuevo hito de población. Chévere. Pero, pues, estamos a la espera de la pirámide de Giza. Listo. Así que acá genera un reclamo. Vamos a reclamar. Vamos a reclamar. Por aquí. Vamos a reclamar por acá. Siguiente turno. Vamos a ver qué pasa. ¿Será que podemos reclamar? Sí, podemos reclamar el territorio si vencemos a esos tontos que están re débiles. Ya reclamamos esta. Se supone que reclamamos el mar de Bering. Vamos a crear red de pesca. Lo único que se puede crear ahí. ¿Me siguen saqueando estos desgraciados? Y ahora, ¿quién más me está atacando? ¿Me están atacando en otro lado? No puede ser. Pérdida de nivel de una ciudad. Bajó el nivel de tu ciudad. Si no tienes suficiente comida o buenas estadísticas de calidad de vida, tu población se puede estancarse e incluso disminuir. A ver. La ciudad baquísimo bajó de nivel. Voy a crear un atalaya aquí, para que no me jodan la vida, desgraciados. Ya se creó, ya se creó, ya se creó. Forma de batalla, pérdidas menores. ¿Me están atacando a quiénes? Ah, son unos guerreros. Me están atacando a mis pobladores. Ah, joven madre. ¿Qué hago? No, pues nada. Me siguen saqueando. Nuevo evento cuchillas sangrantes. El líder de una nación extranjera escuchó hablar sobre un herrero prodigioso de donación y desea que le cuentes todo sobre sus técnicas para forjar armas. ¿Puedo hacer algo? No los puedo mover, así que, pues, graves. Sigamos. ¿Me jodieron a mis ciudadanos? Fabricación, relación, informe de batalla. Sí, ya lo tengo claro. Se me siguen saqueando estos desgraciados. Me mataron a mis futuros pobladores. Erigiste las grandes pirámides. ¡Lo logré! Lo logramos, las pirámides. Pero ahora estas tribus se metieron a mi pueblo. Se metieron varias tribus. Ah, el imperio de Palmira ahora está metido acá. Ah, desgraciados. Ah, mi relación con Alemania. Me siguen dañando. Nuevo evento. Cuando se coloca la última piedra de la enorme tumba, las masas que se reunieron alrededor caen en un silencio contemplativo. Lograste lo que nadie más pudo antes de ti. Edificar un monumento que se eleva hasta las nubes. Le voy a dar bien hecho, pero ¿y ahora? ¿Qué puedo hacer con la pirámide? Sí, fue el primero en hacerlo. Y... ¡Uy, tan chévere que se contempla! Transiciona al siguiente acto. ¡Ah! Al haber completado esto, puedo pasar al siguiente acto. Sin necesidad de pasar por las otras eras. Venga, ¿en serio? Avanzamos a la edad de hierro. Chévere. Ahora tengo que llegar a la alta edad media para sobrevivir, según esto. Venga. Súper. Pero ¿y ahora? Construye una mejora religiosa. Ok. ¿Y en dónde la puedo crear? Porque esto está vuelto a nada, les digo. Ah, miren, le puedo agregar algo a la... Al experto lo puedo colocar ahí. Venga, miren, por ejemplo, acá podría yo crear la... Mejora religiosa, que sería un altar, por ejemplo. Creo. Y avanzamos a la edad de hierro. Súper. Ok, me explica ahí de qué se trata esa edad. Todas las mejoras que hay. Guerra de asedio. Vamos a elegir esa. Bueno, pues lo logramos a pasar de edad, pero veo complicado la continuidad en el juego, debido a que me están atacando. Y está en la hora en que mis guerreros no se han creado. Y pues me están atacando por todos los lados. O sea, eso me preocupa. Y no me sale bien en qué momento se van a crear. No sé por qué, pero no me sale en qué momento se van a crear estas unidades que tengo pendientes. Ah, como no la tengo. Entonces no puede pasar nada, entre comillas. Me están afectando. Me siguen saqueando. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Cuarteles. Creemos eso. Ah, no se puede. Venga, que ahora se van a crear las unidades que necesito. Me está preocupando porque mi ciudad se está derrumbando y nada que se crean las unidades que necesito. Están atacando básicamente todo. Están atacando básicamente todo. Están atacando de haberse reunido con tus exploradores. Y envían un... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estoy confundido. No, 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 no. No he creado mis fuerzas militares. Eso me preocupa. Miren, me acaban como que de quitar mis zonas. Creo que me quitaron mi zona. Sí. Acaban de quedarse con mis propiedades, mis zonas. Ay, no, qué triste. Iba bien. Y ahora me conquistaron. Me quitaron mi ciudad. Pues bueno, amigos. Vamos a dejar hasta aquí. Yo estoy muy feliz de haber logrado lo que hice en cuanto a avanzar y a conquistar. Falta más cositas por aprender, pero creo que hemos entendido gran parte de los conceptos de este juego. Voy a volver a jugar una partida un poquito con más tranquilidad, pero creo que esto es todo hasta aquí. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y si quieren una nueva historia, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.